Con un crecimiento del 17.2% se presenta en el Congreso de la Unión el Presupuesto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Implica una previsión de 21.522.5 millones de pesos. Forman parte del Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación para 2014. Se proyectan 13.246.5 millones de pesos para las estancias de desarrollo infantil, guarderías. Un incremento del 6% respecto a 2013. Estos recursos son insuficientes, ya que 8 de cada 10 trabajadoras con responsabilidades familiares carecen de este servicio. Es necesario que los servicios de guardería crezcan en un 100%. Las actividades encaminadas a promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres pasa de 121.6 a 124.4 millones de pesos. Un minúsculo aumento del 2.3%. Algo similar sucede con el programa destinado a la reducción de la mortandad materna. Un grave problema de elemental justicia social. Su presupuesto para 2014 implica un crecimiento de tan solo 4%. Si bien es cierto que el problema de mortalidad materna es multifactorial y se resuelve en gran medida con los determinantes sociales de la salud como la pobreza, el acceso a servicios de salud con calidad es esencial. Las acciones para viviendas son fundamentales en la construcción de la autonomía económica de las mujeres. Estas presentan una reducción del 20% en relación al autorizado para este importante renglón en 2013. Significa menos crédito para la vivienda. En resumen, mediante estas asignaciones de gasto público, no se están atendiendo adecuadamente los principales problemas que afectan a las mujeres del país, pobreza y violencia.